qué tal amigos bienvenidos hoy vamos a ver tutorial de una página en la que actualmente ya ha ganado más de 500 dólares simplemente haciendo tareas gratuitas y no he invertido nada o sea que puedes ganar dinero esta plataforma sin inversión y prácticamente valia para todo el mundo si te interesa saber qué página se trata como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás recuerda pasarte con mis otros canales si te interesa la temática y el grupo en telegram por si te quieres unir bien amigos dicho esto la página de la que vamos a hablar ahora es una de las que lleva años funcionando y para mi gusto es de las más confiables que hay ya si me preguntan cuál es la mejor página para ganar dinero gratis para mí es la que está viendo a continuación y se llama icense puntocom de que se trata esta plataforma pues prácticamente de realizar tareas gratuitas como les comenté al principio cuáles son las tareas pues acá las podemos ver encuestas ofertas invitando amigos prácticamente de eso se trata y las ganancias diarias que puedes obtener pueden ir desde medio dólar hasta quizás 5 o 6 dólares diarios dependiendo del país donde esté ya y bueno prácticamente en este tutorial vamos a ver un registro vamos a ver perdón las características principales como registrarnos como trabajar la página como cobrar te voy a mostrar pruebas de pago también etcétera para eso ya saben que la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace en el cual si dan clic nos va a llevar directamente a este artículo y acá le explico un poquito sobre la página y dentro de sus principales características hasta la fecha está pagando sin problema por donde puedes cobrar tus ganancias pues hay diferentes métodos como lo son paypal amazon pioner script retiro mínimo por amazon de 5 dólares y por paypal de 10 dólares acá tienes un comprobante de pago siempre me piden que muestre pruebas de pago así que en esta página puedes ver el último pago y acá puedes ver niveles de referidos también en caso de que te guste invitar amigos pues esta plataforma tiene un nivel de referidos y puedes ganar el 20 por ciento de comisiones incluso con posibilidades de aumentar hasta un 30 por ciento y ojo que el bono por referido también está bastante interesante ya ya que por cada registro y activación de nuestros referidos ganamos de entre 0.10 o 0.30 dependiendo del país que sean nuestros referidos y además por cada referido que consiga sus primeros cinco dólares excluyendo comisiones y bonos ganamos dos dólares así que plantea que también trabajar el sistema afiliado si es que te gusta porque puedes aumentar bastante las ganancias y si no te gusta tranquilo que igual puedes ganar dinero sin invitar amigos ya país aceptado prácticamente todo el mundo y acá se permite solamente una cuenta por hogar ya entonces te quieres crear una cuenta acá te dejo el panel simplemente das clic en este panel y te va a llevar directamente a la plataforma luego acá colocas tu dirección de correo electrónico te creas una contraseña y le das clic a este botón si te piden más pasos para seguir el registro los completas y luego revisa tu correo porque seguramente te van a enviar un mail para confirmar tu cuenta una vez ya tienes tu cuenta creada puedes dar clic acá en sí y y acá puedes iniciar sesión con tu usuario contraseña y le das clic nuevamente así bien acá ya estamos dentro de nuestra cuenta y como pueden ver este prácticamente es el menú dashboard como pueden ver acá he ganado ya más de 500 dólares como están viendo en las ganancias totales y bueno las formas para ganar dinero como están acá bueno las tienen acá como también acá arriba ya por ejemplo un país survey desde acá van a encontrar todo lo que son encuestas para responder vale vamos a esperar que tocar un poco y bien como pueden ver acá tengo un montonazo de encuestas pero ojo que de acuerdo al país donde éste puede recibir más o menos eso siempre teniendo en consideración y como puedes ver acá hay encuestas de dos dólares o de dos dólares 0 75 1 45 1 45 de 0.24 y te indica la duración en cada encuesta ya está de 38 minutos esta vez 20 está mira imagínate 1.45 dólares en tan solo 8 minutos y como puedes ver hay bastantes encuestas entonces con esta sección la verdad que le puede sacar bastantes ganancias como siempre les digo antes de comenzar a responder encuestas intenten siempre tener un buen perfil vale y sobre todo para pasar las preguntas de calificación si está recién comenzando puedes ir desde el blog a la sección ayuda a recibir más encuestas ya que te dejo ti para pasar preguntas filtro para crearte un buen perfil te va a ayudar bastantes artículos y luego la otra forma que hay para ganar dinero acá son los muros de oferta ya acá hay un montonazo de muros de ofertas también donde podrás realizar todo tipo de tareas como ver vídeos ver anuncios contestar más encuestas descargar aplicaciones quizás por ahí algún juego que te vean jugar escuchar la radio hay un montonazo de ofertas en cada muro de oferta valga la redundancia ya y acá tenemos lo que es el programa de referidos y da clic en programas de afiliados desde acá podrás encontrar tu enlace vale acá tienes tu enlace y ese enlace lo puedes compartir y comenzar a invitar amigos a casa de los detalles así que como siempre digo trabaja en el programa afiliado los que puedan porque así van aumentando las ganancias ya y luego acá en la sección que dice cacho es para cobrar las ganancias cuando ya tengas los mínimos necesarios vamos a practicar de esto y bien como pueden ver acá están los diferentes medios de pago amazon de 5 dólares acá también tenemos paypal de 10 dólares si te gusta pioner puedes cobrar a partir de 52 dólares acá tienes para cobrar paypal mediante euros 30 30 bueno dice 30 dólares pero el paypal euros como será acá ya también está escribir y bueno todas las opciones que puedes ver y es una plataforma que hasta la fecha está pagando sin ningún tipo de problema también hay un foro por si quieres interactuar con los usuarios compartir opiniones ver pago cualquier cosa la puedes ver desde el foro y acá también puedes ver otras cositas como por ejemplo el addons que esto también muy importante que lo instalen en su navegador ya es una extensión que puedes añadir en google chrome en firefox o en esta otra sección y bueno es prácticamente esto la extensión que yo tengo acá rinita desde acá tienes acceso a ver las estadísticas de tu cuenta a ver si hay alguna tarea disponible bueno es prácticamente una alerta de anuncios bueno algo parecido ya prácticamente no es una alerta de anuncios ahora tiene en el book pero prácticamente tiene acceso inmediatamente a tu cuenta puedes dar clic acá y llega a tu cuenta inmediatamente vale entonces todas esas son las formas que tienes para ganar dinero recuerden como siempre les digo que las ganancias diarias van a variar de acuerdo al país donde estén en algunos países pueden sacar quizás un par de céntimos al día en otro pues quizás 1 2 3 4 5 incluso hasta 10 dólares diario es muy variable pero ahí como siempre ustedes tienen que ver si les es rentable trabajar la página o no porque como les digo si estás sacando un par de céntimos al día y no te es rentable pues puedes usar la opción de algún bpn el cual siempre se corre el riesgo sea de pago no el bpn pero bueno es un riesgo que corre si puedes ganar mucho más ya o si no simplemente enfócate en trabajar la página así que está sacando poco y enfócate en el programa de referido así puedes ganar más o quizás estás en un país pues trabajar las dos cosas a la vez programa de referidos trabajar la la encuesta las ofertas bueno ahí tú tienes que ir viendo qué es lo que más te conviene ya pero una plataforma muy recomendable porque se puede ganar bastante bien vuelvo a insistir de acuerdo al país y todo pero al final es todo gratis ya así que muy pero muy recomendable esta página y recomiendo que la comiencen a trabajar bueno también acá hay un checklist o bonus en el caso de que completan ocupan con estos requisitos diarios le dan un bonus extra a su saldo ya y bueno un poquito más que decir si tienes alguna duda consulta y esa que la pueden dejar en los comentarios no olviden suscribirse al canal dejen un like si el vídeo le gustó y nos estamos viendo en próximos tutoriales hasta la próxima adiós y